Ya hay indignación en Filadelfia, donde los pasajeros del metro fueron testigos de este violento arresto de un padre con su hijita en brazos. Presuntamente lo arrestaron por no pagar la tarifa de dos dólares con 25 centavos. Un policía lo agarró por el cuello, lo empujó contra la parte de Loven nuevamente. Finalmente se lo llevó esposado. El jefe policial emprendió una investigación diciendo que es inaceptable que los agentes agarren a las personas por el cuello y que pongan en el proceso en riesgo la seguridad de un menor. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.